Tobillo inflamado. Causas y remedios para reducir la hinchazón. ¿Cómo aliviar un tobillo inflamado? Se trata de una de las partes más frágiles y delicadas de nuestro cuerpo, pero a la vez una de las más fuertes. Si bien están compuestos por una serie de ligamentos, huesos y músculos para poder sostener el peso de nuestro cuerpo con mucha fuerza y estabilidad, los tobillos tienden a ser muy vulnerables a lesiones y problemas. A continuación, Saludbook, su canal de salud, se complace en presentarles el siguiente video. Una de las más frecuentes es la inflamación, que puede deberse a la retención de líquidos o lesiones, torceduras y calambres que muchas veces pueden ocurrir cuando pisamos superficies irregulares y usamos un calzado inadecuado. Padecer un tobillo inflamado puede afectar directamente la movilidad de nuestros pies, y aunque se trata de una dolencia transitoria, la inflamación o hinchazón del tobillo puede revelar, en el peor de los casos, un problema de salud más serio como la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal. Cuando los tobillos inflaman, normalmente se habla de edema, padecimiento que puede ser causado por distintos factores. Conocer sus posibles causas nos ayudará a reconocer sus síntomas y recurrir a los mejores remedios cuando notemos que tenemos el tobillo inflamado. Veamos cómo aliviar el dolor, inflamación o hinchazón de un tobillo. Causas frecuentes de un tobillo inflamado Antes de tratar o aliviar algún problema relacionado con un tobillo inflamado, es importante que reconozcamos con exactitud cuáles son sus posibles causas. Muchas veces la presencia de inflamación e hinchazón en un tobillo es el resultado de una lesión en esta área, la cual puede ser dolorosa e inconveniente para nuestra actividad diaria. De hecho, si tienes dolor interno o externo en uno de tus tobillos, lo más probable es que sea una clara señal de que has sufrido lesión provocada por algún golpe o esquince menor. Sin embargo, la inflamación en los tobillos no siempre provoca dolor. En algunos casos, puede estar relacionado a otros factores como permanecer de pie por mucho tiempo, caminar durante varias horas, estar mucho tiempo sentado cuando realizamos largos viajes en avión o en automóvil. El consumo excesivo de sal es responsable de la retención de líquidos en nuestro cuerpo. También resulta una de las causas más comunes que presenta un tobillo inflamado cuando no existe dolor. Generalmente, la mayoría de las afecciones relacionadas con el tobillo inflamado se deben a un exceso de líquido que se acumula en las extremidades inferiores. Por ello, se cree que las dolencias del tobillo inflamado suelen ser un síntoma de otras patologías, como la obesidad, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal o la insuficiencia hepática. Si ese es tu caso, la mayoría de las veces solo basta seguir un plan específico para controlar el padecimiento, así como cambiar varios aspectos en el estilo de vida para poder influir directamente sobre la aparición del edema en las extremidades inferiores. El embarazo también puede provocar retención de aguas en las piernas y tobillos y provocar así la molesta inflamación. La inflamación o hinchazón en tobillos, pies y piernas resultan particularmente comunes en las siguientes situaciones. Sobrepeso, obesidad, mala posición, sedentarismo, mala circulación, venas en las piernas que no pueden circular la sangre apropiadamente de nuevo al corazón, consumo excesivo de sal, edad avanzada, es decir, tiende a ser común en los adultos mayores, coágulo de sangre en una de las piernas, alguna infección en las piernas, el embarazo. Remedios caseros para aliviar un tobillo inflamado. Los remedios caseros suelen ser muy efectivos al momento de aliviar las molestias que vienen con un tobillo inflamado, ya sea que la hinchazón se haya producido por una lesión y cause mucho dolor, o sea, un edema producto de una mala circulación o retención de líquidos. Los remedios caseros son una excelente solución natural para aliviar un tobillo inflamado. A continuación, te indicaremos los tratamientos más efectivos a los que puedes recurrir en caso de padecer un tobillo inflamado. Número 1. Baños de agua caliente. Pero antes de continuar te invitamos a que si te gustan los temas de salud y remedios naturales, no puedes dejar de suscribirte al canal, comentar, dejar tu like y compartirlo con un amigo o familiar. Los baños de agua caliente pueden ayudar mucho a reducir la inflamación de los tobillos, especialmente si le añades al agua un impulso natural con unas gotas de aceite esencial de toronja. Para ello puedes llenar un tobito con agua tibia y agradable e introducir tus tobillos y pies hasta que el agua se enfríe. Notarás un alivio instantáneo. Número 2. Baño y remojo de agua salada. Para revertir la inflamación de los tobillos, no hay nada mejor que realizar cortos baños o remojos con sales de Epston, ya que sus propiedades son de gran ayuda en estos casos. Al igual que los baños de agua caliente, puedes utilizar una cubeta o tina para sumergir tus tobillos y pies en vez de la ducha. Los baños de agua caliente alivian la sensación de hinchazón y reducen la inflamación. Número 3. Eleva las piernas y tobillos inflamado. Puesto que la gravedad contribuye a que los edemas sean más notorios en nuestra parte inferior, debemos tratar de elevar las piernas cada vez que podamos, así que cuando te relajes por la tarde y te encuentres recostada en el sofá, levanta tus pies y tobillos sobre algún reposapiés con las piernas bien rectas y elevadas. Otra opción es colocar algunos cojines o almohadas debajo de tus tobillos mientras te recuestas en tu cama. Lo ideal es que tus pies queden elevados por encima de tu corazón. Si trabajas en una oficina durante muchas horas, trata de encontrar una manera cómoda de apoyar tus tobillos y pies debajo de tu escritorio. Recuerda que con tan solo elevar un poco las piernas, puedes hacer una gran diferencia con la inflamación mientras el día transcurre. Eleva las piernas y mejora tu circulación al instante. Número 4. Aplica hielo o compresa fría. Usa alguna bolsa de hielo y envuelve en un paño para que evites el contacto directo con la piel. Colócala sobre la zona inflamada durante algunos minutos hasta que se caliente por completo. Repite esta acción cada vez que la bolsa se congele y esté lista para usarla de nuevo. Ten en cuenta que el hielo es muy bueno para tanto aliviar el dolor como para reducir la hinchazón. Número 5. Usa medias de soporte. Las medias de soporte, también conocidas como prendas de compresión, son ideales para prevenir la inflamación, especialmente cuando necesitarás permanecer en pie durante mucho tiempo. Hay de distintos estilos y tamaños. Las puedes encontrar hasta las rodillas o el muslo, o bien como medias de compresión completas. Un calzado, medias o vendaje que sostenga el tobillo es una excelente solución contra la inflamación, las torceduras o dolor de tobillo en especial si practicas deporte. Normalmente, este tipo de medias son muy beneficiosas para este tipo de padecimiento. Sin embargo, después de algunas horas de usarla, puede que sientas algunos calambres. Para evitar esto, existen medias de soporte que no cubren los pies, sino que solo presionan los tobillos, así que si llegas a presentar este problema, esta opción es ideal para ti. Número 6. Disfruta de los beneficios de un buen masaje. Si los baños no son lo tuyo, también puedes optar por los masajes. Los masajes con movimientos circulares en zonas claves son maravillosos para aliviar la sensación de los tobillos inflamados. Tan solo basta con mezclar unas gotas de aceite de toronja con un aceite portadol, como el aceite de oliva o de almendra, y proceder a darte un suave masaje en piernas y pies. Mientras realizas movimientos suaves y circulares, frota los pies, los tobillos y las pantorrillas, y enfoca toda la presión hacia arriba en lugar de hacerlo hacia abajo. Si por alguna razón necesitas ayuda extra para realizar los masajes, puedes acudir a un especialista en el tema, puesto que ellos sabrán con mayor exactitud qué movimiento hacer para aliviar la inflamación. En el caso de que te encuentres embarazada, busca un terapeuta que esté especializado en masaje prenatal, ya que sabrá cómo hacerte sentir más cómoda. Masajea la zona al final del día y notarás un alivio inmediato. Número 7. Bebe abundante agua. Puesto que el consumo excesivo de sal contribuye a la hinchazón de los tobillos, es importante que aumentemos la ingesta de líquidos, así que procura beber de 8 a 10 vasos de agua al día, para que limpies tu sistema y puedas ayudar a diluir la sal acumulada. Para mejores resultados, prueba hacer agua de pepino y limón. Solo tienes que añadir un par de rodajas de pepino y limón en un vaso lleno de agua y disfrutar. Ambos alimentos contienen propiedades antiinflamatorias, que le aportará a tus vasos con agua un toque extra para combatir la hinchazón. En caso de que tengas alguna lesión, cuando la causa del tobillo inflamado es una lesión, producto de un esquince o torcedura, es muy probable que la inflamación venga acompañada de fuerte dolor. Para aliviarlo lo más pronto posible, se recomienda combinar el uso de envolturas o compresas con vinagre frío y caliente sobre el tobillo afectado, pues al provocar una diferencia de temperatura, se relajará los músculos y mejorará la circulación. ¿Cómo hacer para aliviar el tobillo? Para ello, calienten una cacerola de vinagre con agua durante unos 5 minutos, remoja una toalla sobre el agua con vinagre, y envuelve en el tobillo, dejándolo reposar por algunos minutos. Repite el mismo procedimiento, pero en una toalla sumergida en vinagre frío. Lo ideal es que lo hagas hasta 3 veces con cada temperatura. Una excelente manera de acalmar el dolor e hinchazón en los tobillos, es colocando hielo. Recomendaciones para desinflamar los tobillos Otros factores a considerar para desinflamar los tobillos que debes tener presente. Ingiere un suplemento de magnesio. La deficiencia de magnesio en el cuerpo puede contribuir a la presencia del edema. Tomando un suplemento puedes combatir su aparición. Practicar una rutina de ejercicio puede ayudar a mejorar la circulación. Prueba hacer un poco de yoga, ya que se trata de una buena manera de activar el sistema circulatorio. Ejercita las piernas regularmente, ya que esto ayuda mucho al retorno de líquidos desde las piernas hasta el corazón. Bajar de peso si así lo necesitas. Cambiar algunos hábitos alimenticios que incluyen el consumo de sal, por uno que sea realmente saludable. Al viajar recuerda tomar descansos con frecuencias, y colocarte de pie para estirar las piernas y estimular la circulación. Para poder impedir la retención de agua, y a su vez la inflamación de los tobillos, debes evitar el consumo de comidas demasiado saladas, así como practicar alguna actividad física de forma regular de preferencia, como nadar, montar bicicleta, o simplemente salir a caminar al parque durante media hora. Recuerda que antes de querer tratar los síntomas, es importante que identifiques bien las causas por las cuales sufres este problema. En el caso de que no logres hacerlo por ti misma, te recomendamos acudir al médico, ya que solo él sabrá qué puedes hacer, y cuál es el tratamiento más indicado para ti. Sin embargo, procura seguir estos remedios, ya que pueden ayudarte a darle un toque de alivio al tobillo, mientras resuelves las causas exactas de tu edema. Si el dolor de tobillo es frecuente, consulta con tu médico. Gracias por llegar a la parte final de este video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, dejar tu like, comentar, y sobre todo compartirlo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!